1, 2, 3 Mira cuantos amigos, todos ellos bailan, cantan y juegan a su lado sin parar En un lugar que no tiene comparación, donde pasan las cosas mas divertidas y geniales Perdónenme señor, ¿me puedes indicar el camino hacia el zoológico? ¿Donde viven estos amigos? En Plaza Sexta, tenía que estar aquí en Descaupeche Adiós